No pertenecemos ni deseamos pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual para la cual esta administración de la Bogotá humana gobierna con criterio de exagerado privilegio en términos institucionales, en términos presupuestales y en términos generales. No, señora secretaria de Cultura, la cultura es algo más que eso. La cultura es algo más que diversidad sexual. Y cuando uno ve todo el presupuesto para el año entrante, ¡oh, qué sorpresa! En todos los rubros de la administración, dinero, 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 más dinero para la promoción del homosexualismo en la ciudad al amparo de la promoción de la diversidad sexual. Se les ha ido la mano, señoras y señores. Como dicen los muchachos, ¡se están dando garra! ¡Se siguen dando garra! Y con la disculpa de reconocer una manifestación de diversidad, nos están discriminando al 95% de los bogotanos, que repito, no somos ni queremos ser LGBTI. En segundo lugar, señora secretaria, canal capital, cifra de ejecución que no supera a la fecha el 55%. Presupuesto de canal capital, ¡8,644 millones! Ejecución, ¡4,776! Ejecución, 55%. ¿Para qué quieren más dinero si no lo ejecutan? ¿Para qué quieren más plática de los bogotanos si ustedes en la Bogotá humana no saben administrar? Aquí los que se benefician con la no ejecución son los bancos y los banqueros. Mientras los ciudadanos bogotanos llevamos del bulto con una administración que no administra, que no es eficaz, que no es seria, y cuya única prioridad fundamental es la de la promoción de la diversidad sexual en la ciudad. Señora secretaria, escúcheme esto, el concejal de la familia se lo recuerda, sin que me tiemble la voz, respeto por la diversidad sexual, ¡sí! Dictadura de la diversidad sexual, ¡no! Y se lo digo una vez más, de la mano diversa, tergiversa, inesia, del alcalde Gustavo Petro, Bogotá se dirige hacia una peligrosa dictadura de la diversidad sexual. Canal Capital. ¿Usted sabe cuál es mi posición frente al Canal Capital? Voy a decírselo con una frase bien sencilla. Escúchela bien, señora secretaria, porque es su responsabilidad salvaguardar el derecho de los bogotanos a que su canal sea su canal, y no el canal que tenemos hoy. No es cierto que Canal Capital ha progresado, señora secretaria. No es cierto que Canal Capital esté sirviendo a los intereses culturales de la ciudad. No es cierto que Canal Capital esté contribuyendo a construir tejido social. No es cierto. El Canal Capital hoy está secuestrado por el petroprogresismo. El Canal Capital hoy está secuestrado por el petroprogresismo. Y si alguien no me oyó bien, el Canal Capital hoy está secuestrado por el petroprogresismo. Le pido públicamente, secretaria, ¡Libérenlo! 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 No puede seguir el Canal Capital sirviendo como megáfono del régimen petroprogresista. No puede seguir sirviendo el Canal Capital como plataforma publicitaria para la promoción de la diversidad sexual con criterio de privilegio. Y no puede seguir sirviendo el Canal Capital como un desahogadero anti-urimista de sus directivas. Ese canal es de todos los bogotanos. Lo pagamos todos los bogotanos. Y su propuesta sirve muy bien a los intereses anti-establecimiento, pro-diversidad sexual y sobre todo lo fundamental, señora secretaria, Canal Capital se ha convertido en la plataforma publicitaria de culpa a la personalidad del señor alcalde mayor de la ciudad. Hace algunos días, señor presidente, el doctor Gorman Morris decía que debíamos entender los bogotanos que el alcalde Petro era el único que no tenía programa propio en el Canal Capital. No lo necesita porque toda su programación está dedicada a la honra, gloria y alabanza de su majestad pseudoimperial Petro I de Bacatá, alias doctor Gustavo Petro. Seamos serios, secretaria. Seamos serios. No necesitan ustedes más dinero. No lo saben administrar. Al concejal de la familia no le gusta su propuesta cultural porque no es una propuesta que respete la diversidad, la integralidad y la esencia histórica de esta ciudad. Es más, señor presidente, yo creo que nosotros deberíamos atrevernos como Consejo de Bogotá a pasar a la historia de esta ciudad colocándole un freno a esta administración de la Bogotá humana que lesiona gravemente la ciudad y que la afecta para su futuro inmediato y posterior. Entonces, secretaria, no me venga usted a decir, secretaria, ya estoy mayorcito para que usted venga a meterme los dedos entre la boca y decirme que la propuesta cultural de la ciudad es la que corresponde a una ciudad que está esperando que ustedes gobiernen con un criterio de interés general para los bogotanos y no para fortalecer su cauda electoral en el petroprogresismo. Y en cuanto a Canal Capital ¡Qué fiasco! Yo me imagino que el doctor Goldman Morris estará por acá. ¡Ah, no! Se asustó. Hasta el cielo protesta con la ausencia de este señor. Hasta el cielo está protestando porque es aquí donde deben dar la cara. Y entonces le decía, secretaria, que me imagino que el doctor Goldman Morris correrá después de este debate que estoy haciendo a ustedes o de mi intervención a demandarme por tercera o cuarta vez ante la Fiscalía General de la Nación. Porque ustedes que se las pican de demócratas, de tolerantes, de incluyentes, no solamente amenazan por las redes, sino que demandan ante los estados judiciales y los entes de control a quienes tenemos los pantalones en nombre de los bogotanos de defender la integridad, la dignidad y el referente histórico de esta gran ciudad. Termino, señor presidente, diciendo esto. 50% de ejecución en Canal Capital, señora secretaria, a estas alturas, ¿a usted le parece por no hablar de lo que viene en el segundo debate Canal Capital, segundo capítulo, contratación, tercerización y contenido de su programación? ha olvidado el Canal Capital que debe servir a todos los bogotanos en armonía con el mandato constitucional, ha olvidado divulgar contenidos que protejan la familia natural, normal, constitucional de hombre y mujer como dicta el artículo 42 de la Constitución Política. Todo se les volvió diversidad, termino presidente, todo se les volvió promoción del homosexualismo en la capital. ¿No lo sabía secretaria? Este concejal es cristiano, a mucho honor. Es el concejal de la familia, a mucho honor. Y hoy quiero decirle a usted que su propuesta cultural no me convence, que su mensaje de inclusión no me satisface, que su talante general es discriminatorio con algunas comunidades de la ciudad y que ustedes sépanlo desde el corazón del concejal de la familia, no merecen más presupuesto, presidente. Deberíamos congelárselo por los siguientes dos años. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y protestando. Muchas gracias.